Bueno, la verdad que estamos recibiendo la ayuda del municipio, de los concejales, el trabajar en forma articulada, las distintas entes, los distintos entes, no solamente para lo que son las elecciones, sino que continuamente tuvimos el acompañamiento en las distintas funciones que fueron desempeñándose las autoridades y el inicio de clase que sería el 4 de marzo, también estaríamos pendientes porque si va a una segunda vuelta, el domingo 13 se haría otra vez las elecciones acá. No solamente las condiciones de edilicia, sino el cortado, el mantenimiento, que es lo que por ahí nos cuesta un montón. Contar con la ayuda de los concejales, del foro socioeducativo, el consenso y la articulación con el Ministerio de Educación. Esto es el trabajo, como decimos, el PEC, el Proyecto Educativo Comunitario, en el cual no solamente es de instituciones, la institución está abierta hacia la comunidad y trabaja para, con y en la comunidad. Eso es lo que, a eso apunta, y sobre todo estas IPGS en las cuales el trabajo comunitario beneficia a un montón de sectores vulnerables. ¿Cuál es la situación de la institución y cuáles son las necesidades más abarcativas que tiene la institución hoy por hoy? La iluminación sería el mantenimiento, el tema de los cortes. Sí, hemos tenido en la sede anexo de Puerto Vicentini, nos sustrajeron el martes las luces, cicla iluminaria, y el cerco por ahí perimetral de tejido. Pero la verdad que comprometemos en forma conjunta a la comunidad, a las fuerzas de seguridad, se trabaja en forma conjunta con ellos, los vecinos se comprometen también al cuidado de la institución. Y, bueno, lo que estamos solicitando también es las banderas de los mástiles, porque, bueno, la escuela estuvo en constante movimiento y abierto todo este turno de guardia, así que sean bienvenidos a todas las propuestas que ustedes nos quieran traer en bien de la comunidad. ¡Gracias!